Si yo rapeo, rapeo de serio, así que correte del medio Que mi rap tiene criterio, a vos te mando al cementerio Si en sí, que querés tirarte un free Si entras a la ronda y más grande que el hemisferio El gordito ahí está, está bien, recién vamos en la primera Este sí se desespera para rimar Pero está bien que lo hacemos, flow que se asombra Y otros que quieren rimar, pa' mí que este se esconda Pero seguro que este pa' mí es un cachivache Este que se esconda, pero acá no hay árbol que lo tape Por la duda que va a montear y cabe Pero está bien que otros se van, para mí de este rap no sabe Ayer tanta gira, mi rap no mentira, tu verso delira en mi línea Puede ser que las tuyas aspiran, pero la mía no La mía no están en papel, están volando ahí arriba Más arriba que tu nivel Puedo hacerlo, sabes que ahora voy Que querés hacerlo hermano, sabes que yo voy Sabés que puedo hacerlo, no me escondo de nada camarada Sabés que no me avergüenzo de lo que soy Puedo hacerlo así y vos sos muy frágil Quieres jugar hermano en el camino, no sos ágil Pero no importa, sabes que dice que me quite del medio ¿Qué te pensás que el camino te lo dejo fácil? No papá, vete a Santa Fe Usted perdió lo santo, pero jamás perdió su fe ¿Entendés que puedo hacerlo? Va a amanecer entre la muerte La suerte no te acompaña, mamen Esto es así como lo hago Sabés que vos de tus palabras va y pues siempre soy esclavo Pero no importa, voy a hacerlo, yo soy el mago Que pase el que quiera, que tranquilo yo lo acabo Que me gana el coge de gordo Ya acaban todos por kil ¿Querés mentiré yo? Me tiró Sí, tiró ¿No va a terminar? No, falta la vuelta ¡Vuelta! 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 Sabés que puedo hacerlo hermano y esto ya da ferra Te voy a tratar como una fucking perra Estelva y perfuma el cuco y se cuelga Pero no importa hermano, no te voy a dejar pisar mi tierra Yo soy como Napoleón Busco algo que vencer Y busco algo también que conocer Por eso es que no voy a desaparecer Desaparece cuando crece porque no puede ser como mi nivel No entendés de lo que digo Vos no sos mi amigo Solo la gente que de tu muerte testigo Pero no importa Solo sos un mendigo que está mendigando Tener un flow que no conseguiste prohibido Sos de toda mentalidad Tu mente está letal Le están faltando neuronas Pero no importa hermano, no eso no perfecciona a tu persona Si no que te crees rey sin llevar corona Así que... ¡Vale! 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 Sa bien que no lo hago larga Pero este dice que está en crisis El camino no me lo hace fácil Si vos sos más fácil que esquivar una piedra con la bici Así que callate la boca Que tu rap es easy Si que pasa que este nos gana y no le pone gana Que hablamos no solo a poliojos con guitarras politanas ¡Ja, ja, ja! La terneta viene rapeando y es fácil de pensar ¿Querés que me concentres de verdad? Si no tenés talento, movimiento es cemento En el momento yo vengo a pisar A desquicear el sins intentos Que no pueden hablar y no van a jurar Vaya en un parlamento, por la duda, acá hay rap Hay evento, hay kip clap, por claridad Bien tarima, no llegás, lo siento ¿Qué le vamos a hacer? Es un 10% Tomatela de acá, volvé pero No te intento 3, 2, 1 Pasa Viper, aplauso